Yo vengo de tierra lejana pero yo soy gitano español La rumba traigo de Cuba porque en España suena mejor La samba rumba flamenca la llevo en el corazón Si tú la bailas conmigo la rumba te la canto yo Si tú la bailas conmigo la rumba te la canto yo Yo soy gitano flamenco yo traigo la rumba y el sol pa' que tú la bailes, pa' que tú la goces con este rico y sabor Yo soy gitano flamenco yo traigo la rumba y el sol pa' que tú la bailes, pa' que tú la goces con este rico y sabor La tierra donde yo vengo tiene sabor a flamenco Cuando se baila la rumba se baila con sentimiento la rumba se hace flamenca la llevo en mi corazón Si tú la bailas conmigo la rumba te la canto yo Oye si baila baila conmigo te canto yo Yo soy gitano flamenco yo traigo la rumba y el sol pa' que tú la bailes, pa' que tú la goces con este rico y sabor Yo soy gitano flamenco yo traigo la rumba y el sol pa' que tú la bailes, pa' que tú la goces con este rico y sabor ¡Sabor! 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 Yo soy gitano flamenco yo traigo la rumba y el sol pa' que tú la bailes, pa' que tú la goces con este rico y sabor ¡Sabor! ¡Sabor! En mi tierra vivo yo ¡Sabor! Con este rico y sabor ¡Sabor! ¡Sabor! Yo traigo la escoba yo Con este rico y sabor ¡Sabor! Báilalo, báilalo, este mismo sabroso Báila, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo